¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque adónde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más A tu lado más Mi amor se va Todo he perdido Solo me queda Esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas La vida se me va Se me va Mi amor se va Como olvidar Que nos quisimos Y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos Tus caricias Le darás ¿Dónde estarás? Jamás Te olvidaré Te olvidaré Como un fantasma Yo vagaré Jamás Yo amaré Porque en mi vida Yo te entregué Yo te entregué Mi amor se va como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas, sin un camino que no sé a dónde va A dónde va Jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mi Y a mi amor Los amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Con el corazón destrozado Por estar pensando en ti 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 ¿No? Por estar pensando en ti Cuando salí de aquel lugar? Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más 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 Lejos de tu amor, porque a donde voy, solo pienso en ti Tonto corazón, la dejaste ir Pídele perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más Que será de mí, cometí el error De decirte adiós, sin una razón Tonto corazón, ven y ayúdame Dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más Música Mi amor se va, todo he perdido Solo me queda, solo me queda esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas, la vida se me va Él se me va, mi amor se va ¿Cómo olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás? ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma, yo vagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué Jamás yo amaré Mi amor se va, como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas, sin un camino que no sepa a donde va A donde va, jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque mi vida yo te entregué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Ya mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Y el amor que sufría por mí Y el amor que sufría por mí Y el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Un corazón viejo y acabado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti 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 Un corazón viejo y acabado De la vida Para estar pensando en ti Un corazón viejo y acabado Hoy no arriesguen Un corazón viejo y acabado Un corazón viejo y acabado Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tu alumbra en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar. No pude evadir su triste mirada y dentro de mí aún no puedo escuchar su voz decirte, te voy a esperar. Cuando salí de aquel lugar, yo le pedí de dar una señal que sería una rosa en su balcón y que al regresarla tomaría yo. Así sabría que estás ahí. Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón. Mi esperanza siempre será en tus brazos volver a estar. Deja una rosa en tu balcón, tú alumbrarás mi soledad. Sueño verte una vez más, hoy que estás lejos, te quiero más y más. Deja una rosa en tu balcón. Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón. Mi esperanza siempre será en tus brazos volver a estar. Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón. Tu balcón, tú alumbrarás mi soledad Sueño veré que una vez más Hoy que estás lejos, te quiero más y más Hoy que estás lejos, te quiero más